López Obrador está anticipando su derrota. Delfina ya perdió. El que menos cree en Delfina es López Obrador. Por eso ya está preparando la desestabilización después de la elección. Esa es la marca de la casa, esa es la marca de Morena, esa es la marca de López Obrador. Y no se lo vamos a permitir en el Estado de México. El Estado de México merece mejor destino. Merece que tengamos una contienda democrática donde ciudadanos libres voten de manera libre por Alfredo del Mazo. Y no le vamos a permitir a López Obrador que haga lo que siempre hace cuando desconoce los resultados electorales. Invade calles, toma la reforma. No lo vamos a permitir. Ya basta de excusas. López Obrador sabe que su candidata va para abajo y por esa razón, porque no cree en Delfina y porque sabe que Alfredo del Mazo va a ganar, está generando declaraciones que no tienen ni tonizón. Nunca ha presentado pruebas sobre sus acusaciones. La marca de la casa es la desestabilización después de las elecciones porque es un mal perdedor, porque no reconocen la verdad. La gente no los quiere en el gobierno. Alfredo del Mazo ganará las elecciones con el voto libre de las y los mexiquenses. López Obrador es una amenaza para el Estado de México y para México. México enfrenta un claro reto en el 2017 y que trascienda hacia el 2018. No podemos permitir que avance en México la oscura caverna del populismo autoritario. Ningún país de América Latina ha salido fortalecido después de tener gobiernos populistas autoritarios. López Obrador representa lo que en América Latina está siendo rechazado. No lo podemos permitir en nuestro país porque México merece mejor destino en el Estado de México con Alfredo del Mazo y el voto de los ciudadanos libres del Estado de México, el PRI ganará las elecciones.